Volvemos con la sección de Mazos Badget y hoy traemos un mazo de tormenta que es impresionante. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la casa del comandante, ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas. Aquí el comandante emitiendo desde Kaunas, Lituania. Como decía en la intro, hoy traemos un mazo de tormenta, un mazo IZED que yo creo que os va a encantar. Y antes de ver el DECTEC quiero comentaros dos cositas. La primera, tenemos un Patreon y que si queréis que os ayude con vuestros mazos o si queréis que os haga un mazo personalizado, solo tenéis que uniros al Patreon. Y la segunda es que tenemos un canal de Discord, si queréis venir a jugar con nosotros, pues está aquí abajo el link en la descripción, así que os invito a que vengáis a jugar con nosotros. Deciros que el presupuesto que he elegido hoy para esta baraja es un poquito inferior al de otras semanas. En este caso el mazo solo cuesta 60€. Y ahora sí, vamos con nuestro mazo de Badric, que es el comandante que he elegido para el día de hoy. Y vamos a empezar viendo qué hace este Badric Astral Archmage. Baja por 1, 1 azul y 1 rojo, es un 1, 2. Y dice que si no es ni día ni noche, se hace de día. Cuando Badric entra al campo de batalla, los instantáneos y conjuros que nosotros castemos cuestan X menos, donde X es la fuerza de Badric. Y cuando se convierte en día o se convierte en noche, le pondremos un contador más 1, más 1 a Badric. Y antes de ver un poco de qué va el mazo, vamos a repasar cómo funciona esta mecánica de día o noche. Pues tenemos aquí, y esto es bastante sencillo. El día básicamente se hace cuando un jugador no juega ningún hechizo en su propio turno, pues se convierte día en el siguiente turno y la noche es justo lo contrario. Si un jugador juega 2 o más hechizos en su turno, pues al turno siguiente se hace de noche. ¿Cómo de importante es en el mazo hacerse de día o de noche? Bueno, pues la verdad es que es más o menos importante, porque nos va a interesar que nuestro comandante tenga fuerza 2, 3, 4, cuanto más mejor, por supuesto, para poder castear hechizos caros al menor coste posible. Y la idea del mazo, pues es básicamente encadenar una serie de hechizos que van a ser un montón. Todo el mazo está diseñado para ello. Y al final, pues terminar ganando con algunas de las cartas que llevamos en la baraja. Y como siempre, vamos a empezar viendo las cartas del mazo y ya iré explicando los pequeños combos que lleva. Vamos a empezar con las criaturas que, como veis aquí, solo lleva 4. El Runaway Steam King, este hace que cuando nos juguemos un hechizo rojo, le pongamos un contador más uno, más uno, y podemos quitarle 3 contadores más uno, más uno, para añadirnos 3 rojos. Virgi, lo mismo, cuando castemos un hechizo, nos añadirá un hechizo rojo. Y bueno, la segunda habilidad, la verdad es que no nos interesa para nada. Simeon Spirit Guide, que está aquí solo para darnos maná. Y el Storm Kill Artist, dice que cuando juguemos o copiemos un instantáneo o un conjuro, crearemos un tesoro. Si os fijáis, las 4 criaturas, o 3 de las 4 criaturas, hacen más o menos lo mismo, que es que cuando nos jugamos un hechizo, nos da maná. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ensamblar algunos de los combos del mazo. Y vamos con los conjuros, va. Llevamos un Failed Looting para robar y descartar. Este mazo lo que va a hacer, va a ser intentar robarse casi todo el mazo, jugarse todo el mazo en un turno, y a partir de ahí ganar. Y el Failed Looting, pues nos va a ayudar a profundizar en el mazo. Prior Dein, un poquito de lo mismo. Vemos aquí una carta que es buenísima en este mazo, que es el Regless Charge, que le da más 3 más 0 y prisa a una criatura, y además tiene Flashback. Es decir, que por 1 rojo le daremos más 3 más 0 a nuestro comandante, y cuando nos juguemos el Flashback, pues solo nos costará 1 rojo y le daremos otro más 3 más 0. Así que por 2 rojos le daremos más 6, 6 de fuerza, y los hechizos nos costarán 6 menos. Raid of Flame, nos gusta mucho el maná de este mazo, requiere de mucho maná para jugar. Cithering Anger, pues aquí vemos uno de los posibles combos del mazo. Baja por 1 rojo, le da más 3 más 0, y tiene Buyback. ¿Qué es esto del Buyback 3? Pues es que podemos pagar 3 manás para que este hechizo vuelva a nuestra mano. Así que si por ejemplo tenemos un Storking Artist, bueno, alguna de estas 3 criaturas que hemos visto, y tenemos el Sithering Anger en la mano, lo que podemos hacer es jugar esto sobre nuestro comandante, obtener nuestro maná rojo de vuelta, bueno, con el Runaway Stream King es cada 3 veces que lo hagamos, pero nos dará los 3 manás, así que básicamente es lo mismo. Pero con Virgi y el Storking Artist, pues ya nos lo dará automáticamente, le daremos más 3 más 0. Con ese coste ya podremos pagar el Buyback, o sea, tenemos que empezar con nuestro comandante, por lo menos con fuerza 3, cosa que es bastante sencilla. Y si tenemos fuerza 3, pues ya podremos hacer básicamente a nuestro comandante con fuerza infinita, ya que el Buyback es parte del coste de casteo y se ve reducido por nuestro comandante. Epic Experiment, una de las cartas tochas del mazo, por uno azul y uno rojo, exiliamos las X cartas del top de nuestra biblioteca, y básicamente nos podemos castear todos los conjuros e instantáneos de coste X o menos de forma gratuita, y ponemos el resto de cartas exiliadas que no hayamos casteado en nuestro cementerio, es decir, si tenemos a un comandante, a un Badric, por ejemplo, con fuerza 7, por uno rojo y uno azul, pues exiliaremos 7 cartas e instantáneos y conjuros nos los castearemos gratis y el resto al cementerio. Haze of Rage, otra de las formas que tenemos de darle fuerza infinita a nuestro comandante. Es muy parecida a la Seathing Anger que hemos visto antes, este es por uno y uno rojo, le da más uno, más cero, y tiene Tormenta y tiene Buyback también. La idea es exactamente la misma que antes. Quiet Speculation, esto nos busca tres cartas con retrospectiva y nos las pone en el cementerio. Veréis a medida que vayamos viendo el mazo que llevamos un montonazo de cartas con retrospectiva. Recop, y aquí tenemos otra de estas cartas con retrospectiva. Esto hace que un conjuro en nuestro cementerio gane retrospectiva hasta el final de turno y el coste de retrospectiva es la misma, y ella misma pues tiene retrospectiva. Como veis llevamos un montonazo de conjuros. Ingenius Mastery, una de esas cartas que llevamos para robar a tope por X, 2 y 1 azul, pues básicamente robaremos X cartas y también tenemos una forma de jugarnos la más barata, pero nos interesa jugarla por el coste de X, 2 y 1 azul. Esto, pues si tenemos a un Badric, por ejemplo, con fuerza 7 o con fuerza... Imaginaos que ya le hemos dado fuerza infinita, como quien dice, o lo hemos puesto en fuerza 30. Hay que tener cuidado con poner a nuestro comandante en fuerza infinita. Hay que ponerlo más o menos en fuerza 50. Con fuerza 50 está perfecto. ¿Por qué? Pues porque con esto, si tenemos por ejemplo a nuestro comandante en fuerza 50, pues por 1 azul nos robaremos 48 cartas, es decir que nos robaremos medio mazo. Y aunque no tengamos el comandante con tantísima fuerza, si es con 6 de fuerza o con 7 de fuerza, cosa que es bastante fácil en este mazo, pues por 1 azul nos robaremos 5 cartas, lo cual está muy muy bien. Introduction to Prophecy. Esta carta cuesta 0 si tenemos a nuestro comandante con fuerza 3 y lo que hace es scry 2 y robamos carta. Así que va genial para nuestro mazo. Yescast Will, una carta que ha bajado bastante de precio ya que la reeditaron hace poco. Y aún así se come parte importante de nuestro presupuesto, se come 13 euros y medio. Pero es que esta carta es muy buena, nos va a dar un montón de mana rojo y encima nos va a dar robo de cartas. Size de Spoils. Llevamos un montón de efectos de este tipo que dice, como costa adicional descartamos una carta y robamos dos cartas. Si creamos un tesoro por 3 manás, pues básicamente será por 1 maná y ese maná lo vamos a recuperar en forma de tesoro. Y vamos a poder seguir profundizando nuestro mazo. Solve the Equation. Un tutor para instantáneos o conjuros. Muy muy buena ya que nos va a ayudar a ganar la partida sin tener que ir a través de todo el mazo. Chain Reaction es un removal masivo que llevamos en el mazo. Si las cosas se ponen feas y no podemos ir a por nuestro combo, con esto podremos deshacernos de las criaturas de nuestros oponentes. Ignite the Future por 3 y 1 rojo. Exilemos 3 cartas de nuestro mazo. Y hasta el final de nuestro siguiente turno las podemos jugar y bueno, si hemos jugado este hechizo desde nuestro cementerio por el coste de Flashback, pues esas 3 cartas nos las podremos jugar gratis. Básicamente esto por 1 rojo nos deja profundizar en 3 cartas que nos las podremos jugar hasta el siguiente turno. Y además pues tiene Flashback, poner a nuestro comandante en fuerza 7, como he dicho es bastante sencillo, así que pues esta carta nos va a permitir profundizar mucho en el mazo. Inner Fire por 1 rojo y 3 incoloros, es decir por 1 rojo nos va a dar mana igual al número de cartas que tengamos en nuestra mano. Brutal. Mystic Retrieval por 3 y 1 azul, devolvemos instantáneo conjuro del cementerio a nuestra mano y tiene Flashback para reutilizar los hechizos buenos que tengamos. Pasting Flames, esto le va a dar Flashback a todas las cartas en nuestro cementerio y además ella misma pues tiene Flashback. Una carta que antes se jugaba muchísimo en Modern y que pues en Commander sigue siendo brutal especialmente en mazos budget de este estilo. Pirates, Pillage por 3 y 1 rojo, descartamos carta y robamos 2 cartas y creamos 2 tesoros, una de las mejores cartas de este estilo que llevamos en el mazo. Pirates, Price por 3 y 1 azul, robamos 2 cartas y creamos un tesoro. Tethered's Gambit, podemos jugarlo por mana pirexiano y 3 incoloros, es decir que lo vamos a jugar siempre por pagando 2 vidas y gratis y vamos a robar 2 cartas y proliferar uno de los contadores más 1 más 1 que le hayamos puesto a nuestro comandante. Así que esto nos va a ayudar a subirle la fuerza a nuestro comandante y encima nos va a dar robo de cartas. Visions of Ruin, por 3 y 1 rojo, cada oponente sacrifica un artefacto y por cada artefacto sacrificado de esta manera creamos un tesoro. Esta carta nos puede ayudar a rampear, potencialmente por un mana nos puede dar 3 tesoros y además pues tiene Flashback que bueno es bastante difícil de pagar si no tenemos al comandante un poco hinchado pero bueno que está bastante bien. Ferva Master y una carta bastante curiosa, es por 3 y 2 rojos, es decir que generalmente será por 2 mana rojos. Buscamos en nuestra biblioteca hasta 3 cartas, las ponemos en nuestra mano, barajamos y descartamos 3 cartas al azar, es decir que hace un Gumbel por 3. La verdad es que bueno tiene la forma de jugarlo por 1 mana menos pero le vamos a dar ventaja a nuestros oponentes así que no nos interesa. Nos interesa jugarlo por la forma normal por así decirlo y la idea de esto es que nos podemos buscar 3 cartas con retrospectiva y si se van al cementerio pues no pasa nada o si necesitamos alguna pieza de combo, yo que sé, 3 cartas de hinchar a nuestro comandante, pues con esto lo podemos hacer. Inspired Tinkering, pues por 4 y 1 rojo exiliamos 3 cartas de nuestra biblioteca y las podemos jugar hasta el siguiente turno, hasta el final del siguiente turno. Y nos crea 3 tesoros, es decir que por 1 rojo nos va a dar 3 manas y 3 cartas, brutal. Mana Geyser, pues esto por 3 y 2 rojos nos va a dar 1 mana rojo por cada tierra gira que controlen nuestros oponentes, es decir que esto es un ritual de mana brutal. Mines Desire, pues barajamos nuestra biblioteca, exiliamos la carta del top y nos la podemos jugar gratis y tiene Storm, esta es una de mis cartas favoritas de todo Magic. Y en este mazo pues va como anillo al dedo. Y el último conjuro, Apex of Power, una carta brutal por 7 y 3 rojos. Exiliamos las 7 cartas de nuestra biblioteca, hasta el final del turno pues nos las podemos jugar. Y si hemos casteado este hechizo desde nuestra mano nos da 10 manas, es decir que por 10 nos dará 10 manas, nos devolverá esos 10 manas. Pero bueno, nunca pagaremos 10, siempre pagaremos menos y exiliaremos 7 cartas que nos podremos jugar este turno. Instantáneos, ya que ya vemos un poquito de protección, empezamos con un Dispel, Epiphany at the Drown Yard, esto por 1 azul y X. Y revelamos las X cartas más 1 de nuestra biblioteca, hacemos 2 pilas y un oponente elige una de esas pilas y esa pila va a nuestra mano. Y el resto al cementerio, esto nos va a servir para llenarnos al cementerio, ya que llevamos estrategia de cementerio, hemos visto antes que llevábamos el Pasting Flames. Pero también llevamos un conocido encantamiento que funciona en mazos de cementerio y aparte pues nos va a dar ventaja de cartas. Si tenemos a nuestro comandante en fuerza 5 por 1 azul, miraremos 6 y nos quedaremos con 3 de esas 6. Lunar Frenzy por 1 rojo y X, la criatura objetivo gana más X más 0 y dañar primero y arrollar. Esto hasta nos puede servir para ganar si hemos conseguido hacer a nuestro comandante infinito infinito, con esto podemos matar a un jugador. Y aparte pues va básicamente a doblar la fuerza de nuestro comandante si solo lo jugamos por 1 rojo y si pagamos más pues lo va a hacer más grande. Miscash, pues un counter, un poquito de protección. Searing Touch, esta es una de las Wing Cons de la baraja. Por 1 rojo hacemos 1 punto de daño a criatura o jugador y tiene buyback 4. Si tenemos una de estas criaturas que nos da un maná y tenemos a nuestro comandante en fuerza 4, el Searing Touch pues básicamente es daño infinito a nuestros oponentes. Es una de las Wing Cons del mazo. Spell Pierce, pues un counter más. Blazing Shoal, podemos remover, podemos exiliar una carta roja de nuestra mano en vez de pagar su coste. Y la criatura objetivo pues ganará más X más 0 hasta el final del turno, donde X es el coste de maná de la carta que hayamos exiliado. O si no, pues siempre podemos jugarlo por 2 rojos y X. Lo que más nos interese esto, con exiliar una carta de coste 3 de nuestra mano, será un hechizo gratis. Le daremos más 3 más 0 y a partir de ahí ya vamos a poder ir tirando al combo con nuestro comandante. Brain Freeze, pues es muy fácil que juguemos 10-12 hechizos y esto puede ser una Wing Cons de nuestra baraja. La podemos utilizar con el encantamiento que comentaré un poquito más adelante, aunque yo creo que ya todos sabes cuál es. Es la brecha. O si no, pues también lo podemos utilizar simplemente como Wing Cons cuando nos hayamos jugado un montón de hechizos. Electro Dominance, esto está aquí porque hace combo. Por X y 2 rojos le hacemos X puntos de daño a cualquier objetivo y podemos castear una carta con coste de maná convertido de X o menos de nuestra mano sin pagar su coste de maná. ¿Y cómo es el combo con esto? Pues necesitamos el Reiterate. Necesitamos que nuestro comandante tenga fuerza 6. ¿Por qué? Porque por 2 rojos jugaremos la Electro Dominance, jugaremos el Reiterate por otros 2 rojos, lo copiaremos y a partir de ahí cuando resolvamos la copia de la Electro Dominance, pues jugaremos gratis el Reiterate que nos hemos devuelto a la mano por el Buy Back y podremos incluir el coste de Buy Back. Así que resolveremos la Electro Dominance, meteremos Reiterate, copiaremos el Electro Dominance original y utilizando el Buy Back ya que pues si nuestro comandante tiene fuerza suficiente podremos hacerlo y a partir de ahí pues haremos daño infinito con infinitas Electro Dominance. Feast of Flame por 1 y 1 rojo, robamos carta y le damos más 1 más 0 a una criatura por cada carta que hayamos robado este turno. Bueno, ya solo de por sí le va a dar más 2 más 0 ya que con la carta que hayamos robado en el turno más esta pues ya habremos robado 2 cartas pero si además nos hemos jugado más cartas de robar tipo Faithless Looting o estas que llevamos pues le vamos a dar más 4 más 5 y vamos a hacer a nuestro comandante lo suficientemente grande como para tirarnos a combat ya all-in. Negate, un Counter, Sudden Breakthrough. Breakthrough pues esto por 1 y 1 rojo así que va a ser por 1 rojo, nos va a devolver ese mana en forma de tesoro y más 2 más 0 a nuestro comandante. Drowning Dreams, otra de estas cartas de robar y aparte pues podemos milear a los jugadores. Con esto pues ya como lo mismo que expliqué antes con el Ingenious Mastery nos podemos robar un montón de cartas. Frantic Search, una de las mejores cartas de la baraja, roba 2, descarta 2, endereza 3 tierras por 3 manás. Esto nos va a dar mana y nos va a filtrar las cartas de nuestra mano, esta carta es buenísima. Mog Salvage, destruimos artefacto y lo podemos jugar gratis básicamente. El Reiterate, que es un hechizo de copiar, ya he explicado cómo funciona el combo con esto y aparte siempre lo podemos utilizar simplemente por su utilidad normal. Seathing Song, por 2 y 1 rojo nos va a dar 5 manás, así que por 1 rojo nos va a dar 5 manás, muy bueno. Silundi Vision, esto tiene 2 modos. El modo instantáneo que miramos 6 cartas, revelamos instantáneo con Jury y nos lo ponemos en la mano. Pero además por el otro lado siempre puede ser una tierra que si nos quedamos cortos de tierras al principio pues nos la jugaremos girada. Y básicamente tiene estas 2 utilidades. Stroke of Genius, por 2x y 1 azul robamos x cartas. Balakut Awakening, esto pues es un instantáneo, podemos poner cartas de nuestra mano en el fondo de nuestra biblioteca y robar ese mismo número de cartas. Pero también por detrás es una tierra que entra en juego girada. Esta carta pues es muy buena por esta parte, si no yo creo que es una carta que cortaríamos en este mazo. Volcanic Fallout, es una de las cosas que llevamos para deshacernos de las amenazas. Es el otro removal entre comillas masivo que llevamos en el mazo. Big Score, por 3 y 1 rojo. Tenemos que descartar una carta como costa adicional. Robamos 2 cartas, creamos tesoros. Este tipo de cartas en este mazo son brutales. Fact or Fiction, revelamos 5 cartas. Un oponente las separa en 2 pilas y nosotros elegimos 1. Y cuesta 3 y 1 azul, así que costará solo 1 azul. Invent Invert, lo que nos interesa es el Invert. Que es por 4, 1 azul y 1 rojo. Buscamos en nuestra biblioteca un instantáneo y un conjuro y los ponemos en nuestra mano. Por 2 manadas, 2 tutores, no está nada mal, ¿no? Generalmente cuando resolvamos esto, pues ganaremos la partida. Y en cuanto a artefactos, muchas cosas de dar manadas. Solring, Arcane Signet, Felwar, Fire Diamond, Iset Signet y Sky Diamond. Y Talisman of Creativity. En Cantamientos, llevamos 2. El que ya comentábamos antes, el Underworld Bridge, que nos puede servir para ganar con Brain Freeze y con cualquier cosa que genere mana azul. O sea, que genere tesoros, básicamente. Y el Cloud of the Dominus, que le va a dar a nuestro comandante más 2, más 2. Le va a dar velo y le va a dar prisa, que no nos sirve para nada. Pero bueno, que si ya tiene un contador por cualquier cosa, lo va a poner en Fuerza 4. Y aunque no podamos volver a hincharlo, pues con Fuerza 4 es más que suficiente para ir tirando con el mazo. Y por último, las tierras. Llevamos 34 tierras, de las cuales la mayoría son tierras básicas. Y no llevamos nada especial. Llevamos las tierras el Sandstone Needle y el Saprasan Square. Que esto nos puede dar 2 manadas. Nos puede servir para turno 2 jugar a nuestro comandante. De turno 3 tirarnos a combar, si hemos conseguido ponerle un contador a nuestro comandante. Es recomendable cuando nos tiremos a combar, nuestro comandante al menos tenga un contador. O sea, tenga Fuerza 2. O si tenemos un hechizo de hinchar en la mano, pues ya no hace falta. Pero a mí es lo que me parece más recomendable. ¿Qué más deciros de esta baraja? Que es una baraja que comba muy consistentemente en turno 5. Comba bastante consistentemente en turno 4. Es muy divertida. Eso sí, vamos a hacer un turno donde los rivales se van a aburrir. Porque va a ser un turno de 10 minutos hasta que consigamos ganar. Pero la verdad es que es muy, muy potente. Yo la verdad es que os recomiendo que os la montéis, que la probéis. Porque yo creo que os va a gustar mucho. Y nada, por lo demás, este botoncito de aquí, si no lo habéis dado todavía es para suscribiros. Y estos vídeos que salen por aquí os los recomiendo porque están de putísima madre. Y dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. ¡Un saludo, amigos!